Hola, bienvenidos a una nueva clase de Celery Girl Fashion. En el día de hoy vamos a confeccionar este conjunto de niñas. Está compuesto por una blusa y por un short como están viendo en el video. Es bien fácil de hacer tanto los patrones como la costura. Pero para que el video no sea tan largo, en una primera clase hacemos los patrones y dentro de un rato estaremos haciendo la costura tanto de la blusa como del short. Así que no se la pierdan, les va a gustar muchísimo, sobre todo si eres principiante, mantente atenta que es muy sencillo y podrás hacerle también este lindo conjunto a tu niña. Tomen dos hojas de papel y las van a confrontar así, estas orillitas de acá, que estén bien derechitas y las van a confrontar. Ponen un alfiler para que no se les vaya a mover una hoja sobre la otra. Así. De esta orillita hacia afuera, lo que sería el costado de la blusa, vamos a marcar 5 centímetros hasta los 6 años. Si tienen más de 6 años, ustedes van a marcar 6 centímetros. Así. Hacen una línea para que unan estos dos punticos. Aquí hay 5 centímetros. Acá arriba, como siempre, vamos a hacer nuestra línea básica. Tienen que escuadrar bien las reglas aquí en esta línea. Si ustedes desean, para que no se confundan, pueden doblar aquí, así, mira, la hoja por la línea esta que hicimos. Y así no se van a confundir a la hora de colocar el resto de las medidas. De aquí, de esta línea, hacia abajo, vamos a colocar el largo del talle, que son 24 centímetros. Hasta aquí. Esta es la medida del largo del talle de la línea que yo voy a estar utilizando. Y aquí mismo voy a hacer una línea sin medida ninguna, que sería la cintura, así, hacia afuera. Ahora busco la mitad entre lo que es la línea básica y el talle. Así. Doblo aquí. Y aquí, en esta mitad, voy a colocar la cuarta parte del contorno del busto, que son 15 centímetros. Hasta aquí. Y ahora busco la mitad entre la línea básica y contorno de busto. Así. Y en este puntico de aquí voy a poner mitad de ancho de pecho, que son 10 centímetros y medio. Fíjense que es mitad de ancho de pecho, que es la medida que voy a utilizar. 10 centímetros y medio. Aquí, 10 y medio. Y la cuarta parte del contorno del busto, dije que era 15 centímetros. Entonces ahora hago la línea de aquí. Así. Voy a unir este puntico de aquí con este de aquí, que sería la altura del costado. Para hacer lo que es la boca manga. Esta boca manga me va a servir tanto para la parte delantera como para la parte trasera. Aquí en el talle, hacia abajo, vamos a agregarle 4 centímetros. La blusa es corta, pero no exactamente hasta la cintura. Llega un poquito más abajo de la cintura. Pueden darle 4 o 5 centímetros. Si la niña tiene más de 5 o 6 años, le pueden dar 5 centímetros. Hasta los 5 o 6 años, le pueden dar 4. Hasta aquí hay 4 centímetros. Después del talle. Y ahora, desde la altura del costado, hacia abajo, vamos a hacer una línea. Vamos a hacerla así, inclinada hacia afuera. De esta manera. Así. ¿Ya ven? Ahora vamos a venir aquí y vamos a mirar así, hacia afuera, este doblez que habíamos hecho. Vamos a extender esta línea de aquí abajo, hacia acá. ¿Ven? Así. Y vamos a unir este puntico de aquí, que es mitad de ancho de pecho, con este de acá. Así. Esta blusa nos va a quedar como si fuese ligeramente semicampana. Así. Como una blusita línea. Y aquí, en esta parte, que sería el costado, vamos a subirle 2 centímetros para que no cuelgue de este ladito de acá. Así. Y lo vamos a unir acá, a este puntico. Así. Con una línea ligeramente curva. Así. Ahora, un aspecto importante es que esta blusa es de tirante. Antes de cortar el patrón, tenemos que medir el largo del tirante. Aquí ustedes miden, desde aquí, así, hasta acá arriba, serían 6 centímetros. Esta sería para la parte de adelante y para la parte de atrás, que sería el doble, serían 12 centímetros. Importante que ya coloquen aquí que el tirante, hacen una flechita, tiene que medirle 12 centímetros, para lo que es la tirita. Ahora, vamos a cortar aquí el patrón. Aquí. Acá, así, ¿ya ven? Y ahora, aquí. Y aquí, fíjense cómo vamos a hacer para que no se vayan a equivocar. Atiendan bien que a veces el corte es importante. Aquí. Aquí, desde este puntico de aquí hasta acá abajo. Cortamos por esta línea de acá. Aquí, así. Para la parte del delantero, tomaríamos este, por ejemplo. Aquí la tela sería al doble, al hilo de la tela. Aquí lo pondríamos así. Supongan ustedes que este es el doble de la tela, el hilo de la tela, y así lo ponemos para cortar. Por supuesto, aquí con la tela, al doble. A este patrón hay que darle un centímetro de costura por toda la orilla. Y aquí también. Aunque en el contorno inferior vamos a ponerle un volante, hay que dejarle un centímetro de costura para ese volantico. Y con la parte, esta de atrás, fíjense que esta es la parte superior. Ustedes la marcan para que no se les vaya a equivocar la parte superior aquí. Esta sería la bocamanga. Y este sería el costado. Aunque parezca que no se van a confundir, ustedes deben hacerlo así porque pueden confundirse muy fácilmente. Ahora, este puntico de aquí, aquí adentro, que sería esto aquí, vamos a unirlo con este de acá, con una línea curva. Porque toda la espaldita es afuera. Así que hacen una línea curva, así. Más o menos. Pueden hacerlo con un plato, con lo que ustedes tengan, incluso a mano alzada, así. Y cortamos aquí esta línea. Así. No, aquí. Toda esta orilla de aquí, o todo este contorno. Y aquí le tenemos que poner un volante. Así que no se olviden de eso. Hay que medir toda esta orilla. Recuerden que aquí sería una parte derecha, otra parte izquierda. Y aquí igual. Hay que multiplicarlo por cuatro. O sea, lo que ustedes les dé aquí y acá, lo multiplican por cuatro. Ustedes vienen aquí. Así, para hacer la tirita del volante. Vienen aquí. Así. Ponen el centímetro por toda la orilla. Aquí veintinueve. Ponen el veintinueve aquí abajo. Y serían cincuenta y cuatro. Esta medida la multiplican por cuatro. Y hacen una tirita larga. De esa medida. Cincuenta y cuatro por cuatro. Eso sería lo que ustedes necesitan para esa tira. Cuatro por cuatro, dieciséis. Aquí sería veintiuno. Aquí. Esta es la cantidad de centímetros que lleva. No tiene que ser tan exacto. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Pero sí tienen que multiplicar por cuatro este contorno. Aquí y acá. Para que les quede bien fruncidito ese volante. Serían doscientos dieciséis centímetros. Casi dos metros aproximadamente de largo para esta tira. Y de ancho aproximadamente de cuatro centímetros. Eso sí, a esos cuatro centímetros hay que darle dos más para coserlo aquí y para hacer un dobladillo bien pequeñito. En total serían seis centímetros. Y así hacen una tira larga. Hacen esa tira larga. Y este volante lo vamos a poner aquí por toda la uña. Recuerden, esta medida de aquí, fíjense que este es el costado. Esta medida de aquí la multiplican por cuatro. Ahora, nosotros tenemos que pulir aquí lo que es la boca manga, esta parte de aquí y el tirantigo. Eso sería con unas tiritas al biel. Hacen unas tiritas al biel. Esto es importante, que las tiritas sean al biel de aproximadamente cuatro centímetros de ancho. Solamente para colocar aquí y hacer el tirantigo. Ahora vamos a hacer el shortcito. Primero la parte del delantero. Es bien fácil, así que sígueme paso a paso. De aquí hacia abajo vamos a medir aproximadamente unos seis centímetros. Aquí. Y vamos a hacer una línea. Así. Desde aquí hacia afuera. Vamos a colocar la cuarta parte del contorno de cadera. Fíjense. Cuarta parte del contorno de la cadera. Aquí. Más tres centímetros para cualquier edad. En este caso, la cuarta parte del contorno de cadera son quince centímetros y medio. A cualquier edad le vamos a agregar tres centímetros. Entonces, esta línea sería hasta aquí. Desde aquí hacia abajo vamos a colocar el alto de cadera, que son once centímetros. Aquí, once centímetros. Y desde aquí hasta abajo también vamos a colocar el alto del tiro, que son dieciséis y medio. Así para cualquier edad. Alto de cadera y alto de tiro. Hasta aquí el alto de cadera, once centímetros. Y hasta aquí el alto del tiro, que son dieciséis centímetros y medio. Aquí y acá. O sea que en la línea de la cadera y en la línea del tiro vamos a poner esta misma medida. Quince centímetros y medio más tres. Serían dieciocho y medio. Y por qué tan ancho en la cintura, por qué no le vamos a poner pinzas. Bueno, porque le vamos a poner elástico y va a quedar ajustadito muy bien. Así. Aquí y acá. Y ahora vamos a unir acá. Cintura, cadera y tiro. Ahora tenemos que hacer aquí lo que es la prolongación o la proyección del tiro. Como estamos haciendo el delantero, tenemos que dividir cuarta parte del contorno de la cadera. Exacta la cuarta parte del contorno de cadera, que son quince centímetros y medio. Sin agregarle estos tres centímetros. Tenemos que dividirlo entre cuatro. Y eso me da 3.8. O sea, tres centímetros más ocho rayitas de la cinta métrica. Casi cuatro centímetros. Y esa misma medida la ponemos de aquí hacia arriba. Casi cuatro centímetros. Hacemos aquí. Aquí hacemos una bisectriz. Es una rayita para que nos quede bien la curvita de la proyección del tiro. Aproximadamente de dos y medio, dos centímetros. Así. En dependencia de su niña y de su edad. Aquí unimos estos punticos. Así. ¿Ve? Aquí. Esta es la parte superior. Aquí arriba. Nosotros le vamos a bajar un centímetro y medio para cualquier edad. En la parte del delantero. Aquí. En el centro del delantero. Y lo vamos a unir acá. Con una línea ligeramente curva. No se olviden de esto. Y recuerden que aquí en el costado no tenemos que bajar. Es solamente aquí adelante. De esta línea última que hicimos hacia arriba. Vamos a marcar cinco centímetros. Para cualquier edad. Aquí. Desde aquí. Cinco centímetros. Y cinco centímetros. Igual. Lo vamos a unir con una línea ligeramente curva. Todo esto lo vamos a virar hacia la parte de adentro. Y hacer unas canalitas para pasar unos elásticos. Y esto es lo que va a permitir que se ajuste muy bien a la cintura de la niña. Nosotros aquí le agregamos tres centímetros. Estos tres centímetros van a ser para virarlo hacia la parte de adentro. Y hacer una canalita. Y le vamos a pasar por aquí unas tiritas que van a anudar abajo. Pero no se enreden con eso. Nosotros les vamos a explicar bien cuando cortemos los patrones. Tenemos que darle el largo del short. Que no es un short tan largo, tan largo. Para eso le vamos a agregar aquí unos cinco o seis centímetros. En este caso yo le voy a agregar seis centímetros. Pueden agregarle más si lo desean. Si lo quieren más larguito. Ustedes, depende del largo que quieran para ese short. Pueden ponerle centímetros en la cintura a la niña. Y medir el largo que quieran. Aquí así. Y acá. Hasta ahí llega el largo del shortcito. Hay que darle un poquito más. Para el dobladillo. Aproximadamente unos tres centímetros. Para el dobladillo. Aquí va. Así. Fíjense que yo no estoy haciendo aquí. En esta oportunidad yo no estoy haciendo la línea de equilibrio. Si tengo que tenerlo en cuenta para cortar el shortcito. Aquí en la línea del tiro. Fíjense aquí en la línea del tiro. Aquí. Vengo, doblo. Y hago aquí este puntito que es la mitad. Y escuadrando bien acá. Así en estas líneas de acá. Hago así. Así. Cuando vayan a escuadrar no pueden escuadrar en esta última línea de la cintura. Tienen que escuadrar en esta primera o en cualquiera de estas líneas. Y aquí yo le voy a dar todo el ancho a este short. Fíjense que tiene la misma medida aquí. Aquí. Once y medio. Once y un poquito. No llega a medio. La misma medida de aquí para acá que de aquí para acá. Eso es importantísimo. Esto es importantísimo. En este caso. Como yo quiero el shortcito ancho de pata. Pues no hice la línea esta primero. Si ustedes quieren el shortcito con un contorno de pata más estrecho. Pueden hacerlo. Ustedes vienen por ejemplo. Miden aquí. Queda once y medio casi. Pueden venir aquí abajo. A lo que es el contorno. Y pueden dejarlo por ejemplo. De 10 centímetros. Pero eso si tienen que medir bien. De 10 centímetros así. Y van a medirlo de esta forma. Para que no le queden torcidas las patas. Aquí. Y acá. Aquí. Así. Es importante si quieren hacerlo más estrecho. Que midan de aquí para acá. Y de aquí para acá. Como siempre les digo. Que tenga la misma medida. Esto es para el delantero. Ahora el trasero se hace prácticamente que igual. Aquí arriba colocamos la misma medida. Cuarta parte del contorno de cadera. Más 3 centímetros. Que sería en total 18 centímetros y medio. Desde aquí. Hasta acá. Y ustedes van a ver. Porque yo le doy ese ancho al contorno de cadera. De aquí hacia abajo. Pongo la altura de la cadera. Que son 11 centímetros. Y la altura del tiro. Que son 16 y medio. Acá. 11 centímetros. Y 16 y medio. Y aquí. Cuarta parte del contorno de cadera. Que son 15 y medio. Más 3 centímetros. Uno de estos puntos acá. Y aquí. En altura de cadera. Y altura de tiro. Hacia afuera. Pongo esta misma medida. 15.5 más 3. Que son 18 y medio. Aquí. Esto no tiene pérdida. No hay equivocación con esto. Porque va a quedar muy bien así. Así. Ahora unen todos estos puntos. Que sería el costado. Aquí hacemos la proyección del tiro trasero. Dividimos igual. La cuarta parte del contorno de la cadera. Que es 15 y medio. Recuerden que no podemos agregarle los 3 centímetros. Y como es la parte trasera. Que es más larga la proyección. Dividimos nada más que entre 3. Y eso me da 5.1. O sea. 5 centímetros. Más una rayita de la cinta métrica. Aquí. Yo no pongo esta misma medida. Hay quien lo hace. Pero yo no hago esto. Yo lo que saco aquí en la cadera. En la línea de la cadera. Saco un centímetro. Para cualquier edad. Para que el pantaloncito no se meta ahí en la parte trasera. Hago aquí. Ahora marco la bisectriz aquí. Que siempre es un poquito más larga. Aquí en este caso casi 3 centímetros. Y vengo. Y uno aquí. Estos punticos de aquí. Así. Y lo llevo hasta acá. Aquí. Como es el trasero. En lugar de bajar 1.5 como en el delantero. Lo que hago es subir. La parte trasera es más voluminosa. Entonces vamos a subir de 2 a 3 centímetros. Si la niña es muy pequeñita. Pueden subir 2. Si es ya de 8 o 9 años. Pueden subir 2.5. Si es una dama. Porque lo pueden hacer igual para una dama. 3 y 4 centímetros también. O sea que yo voy a poner aquí. Esta medida. Y solo subimos aquí. En el centro trasero. Acá. Hacemos aquí. Así. Con una línea curva. Ahora desde esta línea. Hacia arriba. Tenemos que agregar. Lo mismo que agregamos aquí. Fíjense. Que son 5 centímetros. Ustedes rectifiquen. Para que les queden bien los costados después. 5 centímetros. Vienen y ponen 5 centímetros aquí. Y desde esta línea. Fíjense. La última que hicimos. Hacia arriba. Los 5 centímetros. Extendemos hasta acá. Aquí igual. Y aquí unimos con una línea ligeramente curva. Así. Cuando ustedes corten. Que vayan a coser. Este piquito que les va a quedar aquí atrás. Ustedes lo suavizan un poquito en la costura. Ahora sacamos aquí. La mitad. Para que ustedes vean. Que en este caso. Es necesaria. Para tenerlo en cuenta. Cuando vayamos a cortar el pantaloncito. Esta línea de equilibrio. La línea de quiebre. Pero para el ancho del contorno. No lo vamos a necesitar. Hacemos aquí. Esta línea. Escuadramos bien. La regla. Lo mismo en esta línea. Que en esta. Que en la primera que hicimos aquí arriba. Y hacemos una línea así. Hacia abajo. Aquí le tenemos que darle. Este mismo largo. Al short. Y también al dobladillo. Le dimos 3 de dobladillo. Y le dimos 6 de largo. A la pata. Yo voy a darle 6 centímetros. Más 3 para el dobladillo. Lo hago en dos puntos. Para que me quede bien. 6 centímetros. Más 3 del dobladillo. Aquí. Y acá. Ustedes. Como ya les dije. En la parte del delantero. Ustedes deciden si lo quieren a todo ancho. O si lo quieren más estrecho. Este diseño es enchido en la parte de abajo. Así que yo. Esta misma medida que tengo aquí. 12 centímetros. Es la que yo pongo aquí. Y la que pongo acá. ¿Ven? Así. Pues por eso que yo les decía. Que como lo voy a hacer recto. Esta línea básica. Pues la voy. Esta línea de equilibrio. Disculpen. La voy a necesitar para el corte. Pero para hacer este ruedo. No me hace falta. Así. Ya yo tengo aquí la parte del trasero. Es importante que ustedes aquí ahora. En este costado. Marquen los 3 centímetros. Que nosotros. Le dimos de más. A la cuarta parte del contorno de cadera. ¿No ven? 3 centímetros. Aquí. Esta línea de aquí adentro. Vamos a hacerlo con línea discontinua. Para que no se vaya a equivocar. Así. Así. Y aquí. Hacemos lo mismo. Marquen 3 centímetros. Ya los tengo marcados aquí. Vamos a marcarlo abajo también. Y lo vamos a unir. Estos patrones no tienen el centímetro de costura. Hay que dejarle un centímetro de costura. Por todo el contorno. Acá arriba no hay que dar el centímetro de costura. Ni aquí abajo tampoco. Pero sí. Aquí. Hay que dejar el centímetro de costura. Tanto al delantero. Como a la espalda. Vamos a cortarlo. Para explicarle muy bien. Cómo vamos a hacer con estos costados. Primero que todo. Les recuerdo. El centímetro de costura. Que tenemos que dejar. En esta orilla. Y en esta otra de acá. Tanto a la parte del delantero. Como el trasero. Ahora fíjense. Cómo es que vamos a hacer. Esta costura del costado. Para que tengan idea. De lo importante. Que es dejar. 3 centímetros aquí. Y el centímetro de costura. Nosotros en el costado. Vamos a hacer como unas vainitas. O unas canalitas. Pasar una tirita. Y anudarla aquí abajo. Con un lacito. Para eso. Nosotros. Tenemos que venir aquí. Confrontar. Por ejemplo. Cuando vayamos a coser. Derecho contra derecho. Aquí así. Y la costura. Sería aquí. En el centro. De estos 3 centímetros. Aquí yo tengo 3 centímetros. Habría 1 centímetro más. De costura. Yo tendría que doblar por aquí. Dejando aquí. Esto a la mitad. Así. De esta forma. Aquí ustedes si quieren. Ya lo doblan. Y lo marcan. Y aquí abajo. Igual. Nosotros hacemos. Una costura aquí. A esta medida de acá. Aquí nos quedaría. Como ya les dije. Un centímetro y medio aquí. Un centímetro y medio acá. Y un centímetro de costura. Esta costura. Después. Nosotros la viramos así. Hacia la parte de adentro. De un lado. De un lado. Y del otro. Así. De esta forma. Así. El centímetro. De costura. Lo doblamos hacia adentro. Y hacemos una costurita aquí. Bien pegadita. Y. Por aquí. Por aquí vamos a meter. El short. Así. Después que doblen aquí. Los centímetros. De acá arriba de la fajita. Ustedes miden el largo del short. Pueden medirlo incluso con el dobladillo y todo. Eso no tiene importancia. Me mide 26. Y a esos 26 centímetros. Le van a agregar aproximadamente. De 10 a 15 centímetros. Eso es para hacer un lacito aquí abajo. La medida esta completa. Más 10 o 15 centímetros. Y esto lo vamos a pasar. Por aquí esas tiritas. Y anudarlas acá abajo. Eso es todo. Es bien fácil. Bien sencillo. Para este conjunto. Yo voy a utilizar un tejido de algodón. 100%. Una popelina. Si quieren hacerlo todo del mismo color. Compren un metro. Si es una niña pequeña. Si es una niña muy grande. Y las patas del short no les dan con el ancho de la tela. Compren un metro y medio. Yo tengo esta tela. Deja un poquito más de un metro. Pero la voy a utilizar para el shortcito. Y tengo unos retacitos que me alcanzan perfectamente. Para lo que es la blusita. Porque el volante se lo voy a poner de este color. Si quieren hacerlo combinado. Compren medio metro de cada color. Y ya les va a alcanzar. Así que vamos a cortarlo. Y dentro de un rato vamos a coserlo. Así que no se lo pierdan. Las estaremos esperando. Dios me las bendiga mucho.